Información científica La literatura científica es el conjunto de registros, libros, artículos, que presentan información fundamental, reconocida y sólida de una determinada rama del saber. El conocimiento científico crece como un juego de bloques, agregando piezas sobre la base de un conocimiento preexistente. Cada nueva pieza de información es validada antes de darse a conocer. Cuando un investigador realiza un nuevo hallazgo, quiere darlo a conocer a toda la comunidad científica. ¿Cómo lo hace? Busca una revista científica relacionada con el área de conocimiento en el que se desarrolla y envía su artículo. La revista evalúa el trabajo a través de un grupo editorial y de expertos en el tema, quienes validan la calidad del artículo en el ámbito científico. La revista puede solicitar correcciones o aclaraciones al trabajo original y, si es aceptado, publica el artículo. Una revista indexada es una publicación periódica de investigación que ha cumplido con ciertos criterios de calidad y ha sido incluida en una base de datos o sistema de indexación de consulta mundial. Los criterios que la revista debe cumplir varían de acuerdo a la base de datos en la que quiere indexarse, pero en términos generales son Calidad de información en el ámbito científico Revisión y aprobación de pares Consejo editorial Composición Competencia de los miembros Periodicidad en sus publicaciones Puntualidad en sus envíos Resumen Palabras clave y título en inglés Normalización Presentación Estructura Consistencia en normas de citación Afiliación de autores Citas recibidas Existen varias bases de datos de publicaciones científicas. Algunas de ellas son de libre acceso, otras tienen un costo. Algunos ejemplos son EBSCO Web of Science BioWare Cielo ProQuest Cuando se utiliza información de estas bases de datos, se tiene la seguridad que los datos han sido doblemente evaluados, por la revista y la revista por la base de datos. Frente a esto, ¿te atreves a seguir buscando material para tus trabajos en buscadores no académicos? Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace, encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es Gracias.